Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema de Alex Collado Como ya se sabe, Collado lo echó Ronald Koeman, así de simple lo ha echado y va a jugar la próxima temporada en el Brujas Belga Cedido y no se descarta un traspaso Me parece totalmente injusto ¿Cómo puede salir un jugador como Collado, con tanta calidad que tiene y que se quede jugadores como Sergi Roberto? Que baje Dios y que lo vea Sinceramente me parece una operación nefasta, malísima Yo solamente espero una cosa Espero que para la próxima temporada no ver a jugadores como Sergi Roberto o Lenglet Sobre todo con la salida de jugadores como Alex Collado Y ahora vamos con el vídeo de hoy Como ya adelanté en vídeos anteriores El gran objetivo de Jan Laporta sigue siendo el super delantero noruego Erling Braut Haaland Pues bien, nuestro Presi ya tiene la fórmula para poder ficharlo en este mismo mes de agosto Pero por si alguna razón o otra El fichaje se retrasa hasta el mes de enero El Barcelona tiene que estar tranquilo Visto lo visto ayer El partidazo que ha jugado Memphis Depay El Barcelona ya tiene al super delantero que buscaba Y es nada más y nada menos Que el gran jugador que acabamos de fichar esta temporada Y totalmente gratis Memphis Depay Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo